Hola suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror también comenten y den like a los vídeos compartan los vídeos en sus redes sociales eso me ayuda mucho bueno sin más que agregar que comience el vídeo esta leyenda mexicana tiene origen en cercanías de morelos donde vivía una hermosa joven pretendida por muchos hombres de la región ella se negaba constantemente a los pretendientes hasta que conoció a un enigmático jinete que se ofreció a llevarla en su caballo hasta su morada luego de algunos días finalmente cayó rendida a sus encantos y se casó con el intrigante visitante la joven quedó embarazada y el sujeto desapareció de la faz de la tierra pero la gestación siguió su curso normal hasta los ocho meses cuando nació un hermoso bebé algo extraño ya que era muy ágil y despierto al cumplir los seis meses se decidieron ir a bautizarlo por lo que su madrina era la encargada de llevarlo a la iglesia cuando iban camino a ese lugar y en medio de un río una voz lúgubre salió de la boca del bebé diciendo madrina ya puedo hablar ya tengo dientes y te voy a matar tras lo cual asesinó a su madrina y desapareció en medio del agua para los lugareños no quedan dudas que se trata del hijo del diablo y que cada cierto tiempo suele aparecer por los caminos y haciendas asustando a los seres humanos y a las bestias incluso matando a varios de ellos la leyenda afirma que en los caminos rurales suele oírse el llanto de un bebé y quienes lo recogen y lo alzan sienten un tremendo dolor en su brazo ya que el bebé los está mordiendo para luego desaparecer en forma misteriosa y bueno gente aquí termina el vídeo suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los vídeos compartan los vídeos con su familia y amigos también comenten también compartan los vídeos en sus redes sociales y bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós